Hola, hola, bienvenidos a Valdián de Mágico. Hoy, 16 de mayo, vamos a hacer una especie de resumen del feeling, el feeling que se respira en el mundo cripto y en el mundo en general. Bueno, está la portada de estos espectáculos y talleres. Empiezan de nuevo, mayo, junio 2021, Ciencia y Arte, en Santa Isabel, Zaragoza. Y bueno, pues vemos qué destaca ahí. Aquí destaca la lengua, la lengua verde, verde, no verde con B, sino verde con V. Es decir, estamos viviendo una transmutación del rojo al verde. ¿El nuevo? No. Dijimos que ya el año pasado que empezábamos, o sea, que el 1 de enero del 2020 empezaba esa transmutación de rojo al verde, como el vaso de licurgo, pues transmutaba de rojo al verde, con lo cual hablamos de miles y miles de años repitiendo lo mismo. Pero como ya sabemos lo que hay, pues vamos viendo que justo esa es la agenda que estamos viviendo. ¿Cómo y dónde buscan información los adolescentes? Esto es un poco para intentar ver que la economía, el orden del mundo, la noticia, pues en el fondo están todos relacionados. Y aquí nos dicen, pues que principalmente en Internet, en las redes sociales, que es casi todo fake news. Con lo cual, pues hay un gran problema por esas credibilidad de Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat. Y este estudio lo hace, lo informa una tal Paula Herrero, docente e investigadora de la Universidad de Loyola. Yo, Loyola. Ignacio de Loyola. Los jesuitas. ¿Cómo nos llevan 25 pueblos por delante? La presentación de las fake news, como aparentemente periodísticas, y su formato llamativo, invitan a que el engaño circule rápido. Projamente, la inmensa mayoría de las fake news circulan a través de los medios oficiales de comunicación. Y circulan, sobre todo, a través de ellos, de los de Loyola. Pero bueno, es lo que decíamos, que esto es todo una partida de mus. Como lo vemos, por ejemplo, pues a quien le dan el premio Príncipe de Asturias de las Artes. Estas artes. Veamos que esto es arte. Y esto es arte. Y se lo dan, ni más ni menos que, a Marina Abramovic. Premio Princesa de Asturias de las Artes 2020. Si ya teníamos a Bill Gates, aquí está, por ejemplo, esto es vergonzoso, esta bruja asquerosa, llevando ese dinero público del pueblo español. Si alguien no la conoce, que mire su obra, sus especialidades, son los happening en particular, el spirit cooking, arderás, bruja asquerosa, arderás. En fin, la dan el premio Príncipe de Asturias. Demonio de las Artes Satánicas, jajajaja. Se apremia. Pero, nos indica quién gobierna. Quién está detrás de la entrega de los príncipes, o sea, de los premios Príncipe de Asturias. Y el nuevo, pues no, ya lo teníamos totalmente controlado. Por eso decimos que, todo esto que vamos viendo, indica que la agenda que nosotros seguimos, pues no cambia absolutamente nada. Más de lo mismo. Y Europa se asoma a la revolución del impuesto de sociedades global. Global. La idea, decimos que vamos hacia, es una transmutación al verde, tecnológico, y luego habrá un one order, one coin. One tax. Entonces, eso del one tax, pues vemos aquí como, poco a poco, la presión fiscal normativa del impuesto de sociedades tenderá a igualarse. ¿Vale? Impuesto de sociedades global. Dicionario de Estados Unidos. Subasta como NFT, su propia definición del token no fungible. Esto de los NFTs, decimos que manejará muchísimo dinero, aunque aún no hemos visto la plataforma sobre la cual correrá. Entonces, por eso decimos que Bitcoin, Ethereum y IOTA, porque todo lo que suceda entre token fungibles y no fungibles, al final, algo repercutirá a la madre, que va a ser Ethereum. Entonces, ante la duda de todo lo que evolucionará a la capa 2, pues yo, de momento, me quedo con la capa 1. Y ponemos esto porque decimos, bueno, pues el NFT, a ver, un NFT va a ser la tierra donde plantan las lechugas. La tierra física, eso será un NFT. Un NFT será tu piso. O sea, que esto no es que diga, ay, esto es un cuadro... No, 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 no. Como cuando empezó en el CERI uno de la criptokitis y la gente decía, joder, si esto ha colapsado, esto es ridículo. Y yo decía, no, no, criptokitis es que ese gatito es exacto al de tu piso, es exacto al de tu empresa. No hay ninguna diferencia. Y encima están diciendo cómo ese gatito se mezcla con una gatita y tiene gatitos que dependiendo a... Es muy, muy importante. Lógicamente se empieza jugando. Se prueba, se evoluciona, se experimenta, se regulariza y acaba en el piso. Pues bien, este NFT vemos aquí que lo pone en el 13. Este 13 que coincide con este verde con V. El verde con V es el 13. Luego nos lo dicen siempre en la cara de hacia dónde va todo. Y a nivel economía del día a día, pues aquí nos dice que Estados Unidos registró en abril el mayor incremento de inflación en 12 años. Es decir, viene la inflación. ¿Es algo raro? Pues no, tiene su lógica. Si tú imprimes dinero, imprimes, imprimes, imprimes y se lo das a la gente sin trabajar, pues no producen más, porque la cantidad de lechugas y pepinos son los mismos, pues estos lechugas y pepinos cada vez serán más caros. Analistas consultados de Dow Jones esperaban un crecimiento del 3,6 de los precios. El de energía un 25, el 10%. En fin, llega la inflación. ¿Y cuál es el problema de que llegue la inflación? A uno como yo, que estoy prejubilado. El problema es que hay mucha gente como yo prejubilada que tenemos el sueldo congelado. Congelado. O sea, por normativa, te prejubilas, acuerdas un dinero que vas a ganar, pero es siempre el fijo. No aumenta con la inflación. Entonces, pues imagínense, los que están como yo, pues nos van a dar un palo de mucho cuidado. Esto es uno de los ejemplos, ¿no? Pero hay muchos más. Con las pensiones, pues nunca van a subir todo eso. Y el objetivo final es que si hay inflación, van a subir los tipos de interés. Y encima, los tipos de interés, oh, pues es que en mi casa voy a pagar. No, no, no. El problema es que los países entran en quiebra. Porque ahora están con tipo de interés cero o negativo, con lo cual no pasa nada porque esté 120% de deuda. Pero en cuanto subas un 1%, todos los países entran en quiebra y empezará ya todo el mundo a temblar con la prima de riesgo. Oh, la prima de riesgo, la prima de riesgo. El que eso pase o no pase, pues no tenemos ni idea porque ya decimos que dependemos totalmente de los bancos centrales y harán en todo momento lo que les salga de las narices. Lo que nosotros intentamos es ir buscando herramientas para usarlas en cada momento, en cada problema que surja. Cuanta más herramientas tengamos, pues mejor podremos salir del problema. Cuando tú vas a hacer una obra en casa y tienes que apretar y tienes que llevar el destornillador adecuado, el cortacables adecuado, la sierra adecuada. Si tienes buenas herramientas, pues como se dice por ahí, la herramienta hace al maestro. Entonces nosotros lo que intentamos es buscar herramientas, buscar herramientas. Elon Musk, Tesla, anuncia que ya no aceptará la criptomoneda y esta sufre una fuerte caída. ¿Es algo nuevo? Bueno, ya desde el primer momento dijimos, este tipo es un especulador total. Lo que él dice, ¿no sirve? Bueno, sí sirve porque manipula todo y la gente le sigue para lo bueno y para lo malo. Y ni los coches, o sea, el coche eléctrico empezará a funcionar cuando Mercedes, Volkswagen, Peugeot, Renault lo saquen. Camiones, pues lo mismo. Y lo que éste saca, pues es eso. Es marketing total. Bueno, pero subió Bitcoin y ahora lo baja. Y todo, la disculpa que da es que, pues el empresario sudafricano anunció en Twitter que Tesla deja de aceptar Bitcoin como forma de pago porque sus vehículos eléctricos por su supuesto impacto ambiental. Entonces llega la siguiente pregunta. ¿Bitcoin gasta mucha, mucha, mucha energía? Pues sí. Y entonces ahora empezarán los que empiezan a decir, no, pero es que esa energía es renovable, no, pero es que eso es la forma segura, pero es que esa es la forma de que un gobierno no me pueda atacar. Y acabamos de verificar en este año y pico que los gobiernos te pueden atacar lo que les salga de las narices. Pueden hacer contigo lo que quieran. Lo están haciendo. Lo están haciendo. Luego, si no han atacado a Bitcoin, es porque no han querido. Siempre he dicho, desde el primer momento que grabamos el vídeo de que detrás de Bitcoin está la NSA y está el BIS, eso hablamos de 2013, pensamos lo mismo. Para lo bueno y para lo malo. Para lo malo, pues es que todo va a seguir igual. Y para lo bueno, pues que te puedes subir a la ola, ganar una pasta y encontrar la libertad financiera. Luego, ¿Bitcoin gasta mucha energía? Pues sí. ¿Eso es para que sea indestructible? Pues no. Porque cuando quieras se lo cargas. ¿Que hay otras métodos, hay otras criptos que gastan menos? Pues sí. Que en nuestras herramientas que vamos buscando, que decimos siempre, yo, Bitcoin es ser un iota. ¿Por qué? Porque como aún no sé lo que va a pasar, lo que hago es, tengo de las tres, tengo la que más gasta, la que según los maximalistas de Bitcoin es más segura de todas. Pues bueno, pues yo tengo un 33%. De hecho, cuando grabamos en 2013 el vídeo de Bitcoin que surgía contra el dinero fiat, decíamos 50%. 50% en el mundo tradicional, 50% en el mundo nuevo. Es cierto que si tú en su día hubieses puesto un 50% en cada uno, pues ahora el mundo antiguo hubiese tenido lo mismo o menos y el mundo moderno pues te hubieses multiplicado por mil. ¿Vale? Pero cuando empiezas es 50% y luego lo vas viendo. Entonces, Bitcoin es ser un iota, pongo 30, 33, 33, 33 y voy viendo que Bitcoin es la más segura. Bueno, pues tengo un 30%. Que no, pues me voy a la siguiente, que es Ethereum, Proof of Stake. Que bueno, que Proof of Stake sí, no, tal. A mí, pues siempre ha sido lo que más me ha gustado porque es lo único que puede gestionar el mundo. Es decir, Bitcoin sin Ethereum pues aporta poco, solo dinero duro, pero Ethereum gestiona todo el mundo. Se cargan las bolsas, las ferias, los notarios, se carga prácticamente todo. Y Ethereum puede vivir sin Bitcoin. O sea, el día que de aquí a 10 años, cuando Ethereum esté totalmente establecido y funcione muy bien, pues ya nadie va a pensar en destruir Ethereum. ¿Por qué? Porque Ethereum será el motor de la economía de todo. Y en caso de queso, pues tenemos toda la parte industrial, que es iota, pues que es el opuesto a Bitcoin y es el que menos gasta, de tal forma que con infinitos sensores que se carguen sin pilas, simplemente por la energía que hay en el entorno, pues se comunican entre sí y mandan información. Entonces, ante la duda y con la obsesión de buscar la ola, siempre buscando la ola y tener el máximo de herramientas posibles, para el día que llegue el palo, pues repartimos Bitcoin, Ethereum y OTA. ¿Vale? Es que todo lo nuevo que está saliendo ahora, si lo analizas, son capa 2 de Bitcoin, o sea, capa 2 de Ethereum, o cadenas compatibles con Ethereum, tipo Binance, tipo Polkadot, cadenas compatibles con Ethereum. Joder, pues si son compatibles yo voy a la madre, porque ahora tengo la posibilidad, bueno, ahora ya cada vez menos, pero he tenido la posibilidad de tener la madre. Entonces, todo lo que ellos aporten, pues se va a beneficiar la madre. Logicamente aún le queda mucho. Tienen que desarrollarse muchas aplicaciones, capa 2, y entre ellas se tienen que pasar información. ¿Qué nos dice Vitalik Buterin? Pues el Tecnovoid. Nos dice que el token Uniswap debería convertirse en un oráculo. Y claro, esto nos llama mucho la atención, porque cuando grabamos el vídeo de la teoría del todo y fotónica, de cómo se creaban portadoras, y esas portadoras había que poco a poco hacerlas cada vez más resonantes, digamos que tú lo que, en una caja resonante, tú tienes la energía que tienes, es siempre la misma, pero si la haces resonar perfectamente, tienes un pico de energía enorme, enorme, o sea, no, la energía es la misma, pero está concentrada en un pico, es muy estrecho, con lo cual el nivel de señal es muy alto. O sea, la hago resonar perfecto. Y así funciona todo el universo. Entonces, cuando analizamos lo que estaban haciendo en Uniswap V3, pues claro, toda la obsesión era que en Uniswap V3 estaba destinado a que las tarifas fueran más baratas. Pues, pero ese es nuestro problema, porque pagamos muchas tarifas. Pero luego vimos que no, lo de las tarifas más baratas, pues lo han dejado de aquí a unos meses, como sin prisa, pero han hecho todo su potencial en hacer que esas portadoras, que nosotros decimos resuenen, nosotros lo llamamos el beacon. Entonces, cada empresa, cada pool va a tener un pico muy, 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 muy marcado que va a identificar, o no, supongamos que el corte inglés decide sacar su token. Entonces, ese token del corte inglés, pues lo tendrá que resonar perfectamente a un precio. Lógicamente, la madre es Ethereum, o sea, el pool lógico será Ethereum token del corte inglés, lo resueno a un pico y ya está. Ahí sí es como estoy marcando y es muy fácil de seguir el precio del corte inglés. Pero ahora tengo otro, pues yo qué sé, el de OVR. OVR, pues me voy al pool de OVR y le tengo que hacer lo mismo, lo tengo que hacer resonar perfectamente a un precio y así voy creando uno, otro, 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 hasta que llegue un momento en que tiene que tragar con absolutamente todas las empresas pequeñas y grandes que haya en el planeta Tierra. Y entonces, eso es lo que planteamos en su día nosotros, al ver lo que habían hecho. Y ahora cuando vemos Vitaly Gutiérrez, el token de Uniswap debería convertirse en un oráculo, en un oráculo. Claro, es un error, no es realmente el token. El token es un termómetro de gobernanza de Uniswap. Lo que realmente se convierte en un oráculo es Uniswap. Uniswap, vas a saber todas las empresas, las infinitas, exactamente y resonando perfectamente su valor, su precio. Y eso no lo va a engañar nadie. Y eso a nivel mundial. Por eso es importantísimo. Otra cosa es que el token de Uniswap, el token, defina la manipulación que tú puedas hacer con Uniswap. ¿Vale? Y digo, eso justo es lo que nosotros intuimos ver en Uniswap V3, que iba por ahí los tiros. Porque era algo que prácticamente nadie se le había ocurrido eso. Y es una demanda que, bueno, la gente no demanda la pérdida que tienes y tal. Pero no, no, no. La gente, el feeling, la gente, las comisiones y tal. Y resulta que te sacan por eso. Pues bien, la idea buena de todas formas. Yo personalmente creo que lo de que, al igual que Chainlink, pues nunca he hablado bien de ella porque tiene un precio muy alto para lo que realmente aporta. Pues de Uniswap sí que he hablado bien. Porque realmente sí que define perfectamente cada una de las empresas. Y si ahora hago resonar su precio, chapó. Y tengo un oráculo único a nivel mundial de el valor exacto de todas las empresas. ¿Vale? Así que vamos coincidiendo Vitaly Buterin y Valdean de Maggi. Luego, ¿qué se respira de lo que vamos a hacer? La Comisión Nacional de Mercados de Valores autoriza a fondos españoles a invertir en Bitcoin. Normalmente, si es en Bitcoin, podrán invertir en Bitcoin, Ethereum y otra. ¿Vale? Dice que buen alto riesgo, siempre lo mismo. Pero, la realidad es que la Comisión Nacional de Mercados de Valores de España permite a los fondos invertir en Bitcoin, aunque advierte que es un mercado. El documento del 7 de mayo indica que las inversiones contarán con una aprobación del organismo siempre y cuando haya una negociación diaria en la que el precio del mercado se determine a partir de operaciones de compraventas realizadas por terceros. Bueno, ¿es importante esto? Pues sí. ¿Por qué? Porque vemos que los gobiernos, los estados, siguen su agenda. ¿Cuál es su agenda? Pues su agenda es cambiar de modelo. Se lo imponen de arriba. Esto era muy tarde, rojo al verde. Por eso, de las CBDCs, se oyen, pero vemos que evoluciona muy poco. Si el mercado nacional de mercado de valores en España hubiese querido prohibir el Bitcoin, pues bueno, sin embargo dice que no. Luego todo sigue su agenda. AVE, prueba DEFI centralizada para instituciones alineadas con regulaciones del GAFI. Otra cosa importantísima. ¿El sistema mundial se va a cargar el mundo cripto? Pues vemos que no. El sistema mundial va a regular, a regular todo el mundo cripto. Pues sí. ¿Hay alguna novedad? Ninguna. Lo decíamos, que mamá cripto, lo dejó claro, tres años y tal, pero que todas, incluido Uniswap, incluido Uniswap, todo eso que accedes desde Metamask a estas herramientas descentralizadas, Recuerden que Metamask es la herramienta para acceder a lo que llamamos Web3. Entonces, dentro de Web3, pues están las DEFI, las NFT, DEFI y tal. Pues entonces, todo a lo que se acceda se va a regular. Todo va a llevar su regla de viaje, como las escrituras de toda la puñetera vida. En toda compra y venta se va a registrar quién compra y quién vende. Y eso va a quedar registrado para siempre, como las escrituras de toda la vida. Vemos que no cambia nada conceptualmente. Por eso decíamos, desde ya, desde ya, tienes que aprender Metamask y tú ya empiezas a coger el control de todo eso. Centralizada para instituciones alienadas con regulaciones de GAFI. AVE es la que más dinero presta. Ya más grande que el Banco de Santander. El banco más importante de España. El protocolo de finanzas parece estarse plegando a las... No hay que se esté plegando, es que no tiene más opciones. O hace lo que le dicen o muere. Por eso decimos, esto lo hará AVE y lo harán absolutamente todas las exchanges descentralizadas. O lo que ellos llaman proveedores de servicios de activos virtuales. Todos los proveedores de servicios de activos virtuales lo tienen que hacer. Y recuerden que el futuro se va a trasladar todo el mundo económico a activos virtuales. Que las tierras, las tierras de trigo que he dado, pues van a estar ahí, van a estar controladas. No va a evolucionar prácticamente nada. Los que van a evolucionar son las tierras virtuales. Por ejemplo, desde Central. Luego todo eso se va a regular o sí o sí. ¿Por dónde empiezan? Pues por el más grande. AVE. A la más reciente regulación del grupo de acción financiera sobre Bitcoin y los activos digitales. Antivos virtuales. Virtuales. Porque digitales también es lo que hay ahora. Ahora mismo todas las acciones de bolsa y tal ya son digitales. Entonces hablamos ya de activos virtuales. AVE trabaja actualmente en un pool de pruebas enfocado hacia instituciones previo a su entrada al mundo de las DEFI. Ese ecosistema de pruebas fue confirmado por Stanico, fundador de AVE, a través de Twitter. Un usuario de la misma red social cuestionó si este pool estaba enfocado en cumplimiento a la normativa de Gafi que buscan abarcar incluso a Exchange y a otras plataformas descentralizadas. En definitiva la normativa establece la necesidad de pedir datos, la regla de viaje, de reconocimiento a los clientes mediante las políticas a todos los prestadores de servicios relacionados con el mundo de activos digitales. AVE como la plataforma de Gafi entra en esa categoría. Bueno, aquí lo dejamos y pues eso. El feeling es que todo sigue su curso. Adiós.